¡Llegado el día! Tengo miedo de cómo va a salir esto, pero primero me voy a poner algo que pueda manchar. Listo. Esta ya está toda fea, así que no pasa nada si la ensucio. No sé cómo empezar. ¡Ay, Dios mío, santísimo! Aquí traigo a siete, no sé si va a ser el primero. Aquí dice pinturas acrílicas. O sea, las acrílicas se quitan, ¿no? Fácil, ¿no? Creo que voy a empezar con los chuchos. ¡Ay, Dios mío! Oigan, oigan, dejen a siete en paz, ¿eh? Encontré esta cosa que destrozaron los perros, creo que la voy a utilizar. La ponemos así. Ok, llegó el primer artista. ¿Cómo le vamos a hacer, wow, Vinci? Ok, abramos esto. ¿Quieres este color? A ver, esta es mi idea. Pongo la pintura aquí y luego que os lo lapice. A ver. Amigos, ya manché todo, esto es un fail. ¡No! ¡No! Esto es lo mejor que pude hacer, amigos. Una obra de arte. ¡Qué desastre! Loba, te toca, mi amor. ¿Qué color quieres, mi amor? ¿Rosa? A ver, la patita. A ver, la patita. Y la ponemos. ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué? Me está manchando el suelo. ¡Ay, qué guapa! Esto es más difícil de lo que creí. Te toca, siete. ¿Qué color quieres? No entendí. Vamos por el verde. Esto es un desastre. Ok, patita. Y la ponemos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Camina, siete. ¡No manches! ¿Qué es esto? ¡No! Sigue Makani y Shaq. Y creo que a esta pintura le falta. Naranja para Shaq. Y amarillo para Makani. Ven, Makana. Esto va a ser complicado. No me muerdas, Makani. ¡Espera! Pon tu patita ahí. Ponla. A ver. ¡Ah! 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 Ya llevé a Makani a bañarse y sigue Shaq. No sé si sea capaz de grabar esto. ¡Oh, my God! ¡No te vuelvas loco, Shaq! Ponemos la patita ahí. ¡No puedo grabar! ¡Ya! Acabé toda mancheada yo. Solo falto yo. No, bueno. ¡Qué Van Gogh! ¡Ni qué Van Gogh! Así quedó, amigos. ¿Qué opinan? Chicos, ¿cómo quieren que elijamos al ganador de la pintura? Mientras comentan me voy a dar un facial. Y miren, ya me llegó mi UFO 2 de Foreo. Estuve mucho tiempo en el sol y aquí dice que el amarillo calma y reduce el enrojecimiento de la piel. Amarillo. ¡Wow! Voy a estar leyendo sus comentarios para ver cómo elegimos al ganador. Estamos enseñando a Shaq a seguirnos con una correa enorme. ¡Venga, chicuelos! ¡Eso es, pequeños! Un éxito. Parece que va a llover. El cielo se está erublando. ¡Eh, sí está lloviendo! Sí, ya llovió. Alguien tiene hipo. ¿Shaq? ¿Shaq? Oye, hazme caso. Shaq, ven. Vente. Venga así. Estos brothers acabaron muertos del paseo. Este se siente como en su casa. Aún no se logra que Chirimoya se junte con el Shaq. Pero si son bien parecidos. Oslo, no puede subir aquí, corazón. ¡Ay! ¡Perdón! Miren, su orejita ya está a punto de subirse. ¡Ya, casi! ¡Ah! ¿Qué hubo, chicos? Aquí estamos con Stitch. La verdad es que ayer no encontramos oftalmólogos veterinarios. Ya que todos abrían hoy a las 11 de la mañana. Así que cuando dio la hora fuimos a un veterinario. Y me pidió que lo dejara con él. Así que les estaré subiendo noticias al rato. Venimos de una tienda de mascotas. ¡Miren qué bonito pagarito! Y miren, este se parece a Pepe. Pepes. Y pues venimos porque leí que los zorros comen bichos. Estos son grillos. Están bien caros. ¡Ay! ¡Te voy a robar! Encontré esto que se ve muy chistoso. ¡Miren la cara de sufrimiento! Si ya los has probado en tus perros, dime si funcionan. Llegamos a la casa y miren quién está ahí esperando. ¡Hola, Ech! ¡Qué hermoso! Estaba pensando que igual podemos llevar a Shaq afuera con correa para buscar insectos. ¿Tú qué dices, corazón? ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? ¡Loco! Díganme si quieren que saquemos a Shaq a buscar insectos. Va a ser medio raro, pero lo hacemos. Por Dios, sí es cierto. ¿Qué van a querer que haga para los ocho? ¡Ocho pinocho! ¡Ocho bizcocho! ¿Qué hacemos, Stitch? Para los ocho millones. Tiene pintura, ¿eh? No es sangre. ¿Y si le hago un pastelito? Vamos a ver qué está haciendo Shaq para decirle. ¡Ay, casi me caigo! ¡Shaq! ¿Dónde estás? ¡Shaq! Oye, 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 oye. ¿Qué hacemos para los ocho millones? ¿Qué te parece? Si les hago un dibujo de los dos, estaría chido. Oye, déjalo, déjalo. Con la pintura parecen más salvajes de lo que ya son. Pónganme en los comentarios qué les gustaría que haga para los ocho. ¡Ocho! Es que no lo puedo creer. Cálmense, 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 cálmense. ¡Au, au, 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 au! Bueno, sí, muérdense. Oigan, y no se preocupen, eh, sí miden sus mordidas. O sea, sí miden la fuerza de sus mordidas. Un taco de mapache. Mamá, ¿qué estás haciendo en mi cuarto? Pues, ¿qué, qué, qué no ves? No tienes ojos, pues, limpiando tu cochinero. No es necesario, mamá, yo, yo lo iba a limpiar hoy. No es necesario. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Seguro ya tienes aquí cucarachas y ratones. Mamá, como que huele a quemado. Seguro es en la cocina. Ve a ver. Ni este, ni, ni cocino. No he cocinado hoy. Mensa. Tienes razón, yo te ayudo a cocinar. Ahí voy. Ahí está, mongola. Ya voy, ya voy. Me he sentido deprimida estos días. No sé por qué. ¿Has hecho ejercicio hoy? No. ¿Has salido a tomar el sol? No. ¿Has hablado con alguien? No. ¿Has disminuido tu tiempo en redes? No. ¿Has comido sano? No. ¿Has hecho algún otro plan? No. ¿Dormiste lo suficiente? No. ¿Has tomado suficiente agua? No. Bueno, bueno, sí. Sí a esa, sí. Me hice una quesadilla y en vez de usar queso, usé cera de soya para velas. Solo hay una cosa que puedo hacer con esto. Spyro quiere atacar a ese perro. Spyro. Spyro, qué pollo, mi amor. Spyro 3, perro 0. Sí, diga, ¿por qué está usted arriba de la mesa? Mira, miren, ahí puse el abanico. Se ve bien, perro. Charín. No. Traté de abrir las whiskas y se me cayeron. Servida. Siempre es grato tenerte de invitada. Macari, por favor. Ya guardamos las croquetas en este botecito. Salte de aquí, macana. No te metas aquí. Ay, amigos, amo a los mapaches. Yo no sé ustedes, pero son la cosa más chistosa del mundo. Al final la manzana fue un éxito. Toma, mamá, cani. Estas semillas tienen cianuro, así que pues vamos a plantarlas. Una araña. Vamos a ponerlas aquí. Lo siguiente que vamos a intentar es la zanahoria. Casi se me olvida cómo se llama. Vamos a ver qué piensa el shack de la zanahoria. Menos 10 mil de 10. ¿Puedes dejar tu manzanita un ratito para que me digas qué piensas de esto? La voy a partir porque tal vez con el olor le llame más la atención. Cero de 10.